Pretendemos que, pese a que en estos momentos no son muchas las carnicerías que se han acercado para hacer este convenio, pretendemos que de a poquito se vaya trabajando y que tengamos gran cantidad de comercios carniceros en este primer convenio firmado. ¿Cuántas son las carnicerías? En estos momentos tenemos tres sucursales. Supongo que va a haber carnicerías que se van a ir acercando. Ya tenemos un listado de precios para febrero y posteriormente en marzo nos volveremos a sentar con la idea de no solamente quedarnos acá. Se viene conversando con el resto del comercio para ver si podemos hacer alguna canasta, algo de eso. Es engorroso, es difícil, es difícil ponerse de acuerdo, pero de a poquito vamos a intentar llegar a algún acuerdo, cosa de que se beneficie el comercio local. La idea que tuvimos con la gente de la CGT, la gente de la Cámara de Comercio y un poco nosotros, es hacer el número más finito que podemos llegar a hacer para entregar mercadería de calidad y al costo, casi al costo. Es decir, esto es una solución o un proyecto que tenemos entre todos para poder seguir traccionando, porque si no, como viene la actualidad, la calle, va a ser muy difícil seguir funcionando sin tener estas ventas. Tratamos de captar ventas que no teníamos. O sea, público quizás no estaba accediendo a este tipo de mercadería. Tratamos de, entre un acuerdo entre la CGT, Cámara de Comercio y algunos comerciantes, llegar con un precio más accesible, que realmente nos está costando. Pero bueno, es una carta que estamos jugando que veremos cómo nos sale. En los cortes, nosotros ofrecemos a los afiliados un 10% de pago efectivo en todos los cortes y estamos trabajando en una o dos veces al mes en hacer un bolsón de carne. O sea, los bolsones de carne pueden ser de novillo, de vaca y puede ser la parte de capón o la parte de ovino, de cordero, perdón, eso va por unidad. Entonces, nosotros vamos a hacer una bolsa de 10 kilos en la cual representa todos los cortes de la media res. Cada media res, tenemos hecho romaneo, cada media res va a dar tantos X cortes de cada cosa y cada bolsa va a ir distribuida con una cantidad igual de cada corte. O sea, no van a tener 10 kilos de asado, porque van a tener un poco de asado, un poco de costeleta, un poco de puchero. O sea, de la media res, todos los cortes se dividen. Va a ir algo de embutido. Entonces, ese corte tiene un precio de 200 pesos la parte de lo que es novillo, un precio de 145 pesos lo que es la vaca, el capón estamos en 125 pesos por pieza entera y el cordero en 200 pesos. Son precios que realmente desde la carnicería estamos trabajando al límite, al límite totalmente. Pero bueno, apostando a que esta medida pueda generar una masividad y en la escala podamos, aunque sea, seguir cubriendo los costos. Gracias. 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 Gracias.